Rem, ¿sabes cuán asombrosa y genial eres? Ay, por favor, mi subarito chiquito, me sonrojas Pues bueno, tú eres genial, linda y genial Bueno, eres... ¡Eres el amo! Ay, carajo, ¿qué más digo? Vamos, Subaru, dime más En serio, elógiame que me estoy meando ahora mismo Ok, escucha, Rem, tenemos que hablar Oh, ¿es sobre nuestro futuro juntos, mi subarito lindo? He pensado mucho sobre eso, porque juntos tendremos dos bebés Una niña y un niño, y se llamarán Rem y Subaru Junior Y si alguno sale medio taraz, lo llamaremos Emilia Ok, y trataré de no desanimarte Ah, está bien, quiero que nos tres bebés No te amo Oh, ¿en serio? En verdad sé que eres asombrosa, en serio lo eres Pero no siento lo mismo que tú No le veo problema para nada Eres libre de amar a quien quieras caramelitos, te digo Subaru No es como si no demostrara afeto Te preparé todos los desayunos a diario O te de besito de buenas noches cuando duermes Para tu cocha, ¿qué horas entraste a mi cuarto? Pregunta incómoda En fin, ¿quién es la afortunada chica que está alejando a mi subarito? Pues... Ella debe de ser una hermosa doncella que confía en sí misma Debe ser de un raro linaje Quizás una media elfo de cabello plateado O bueno, quizás no Quizás se trate de una de las candidatas a la selección de... Es Félix Vamos, Rem No podemos hablar como personas y me... Escucha, Subaru lindo Estaría medianamente bien si se tratase de al menos otra mujer Emilia Crush Priscilla Pero, Félix No pensé que tuvieras esa clase de... gustos Pero tú dijiste que podía amar a quien quisiera Supuse que se trataba de otra mujer No de alguien vestido como una Siempre he evitado ver lo que hay en medio de las piernas Lo importante es el interior, ¿no? ¡Tienes con tu pene, Subaru! No dejaré que mi amor sea destruido solo para que satisfagas tus cochinas fantasías ¡Pero los chicos gatos, Rem! ¡Los chicos gatos! Pero eso no importa Si quieres tener placer de esa forma Puedo ayudarte con eso Ponte en cuatro, puto ¡Rem! ¡Rem! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera, Rem! ¡Espera! ¡Ay no! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Ah! ¡Ah!